En cuanto a las principales novedades de los premios de esta décima edición de la Alcazaba, permítanme informarle de algunos datos técnicos y humanos que dan buena muestra de la envergadura y la importancia de estos premios. En primer lugar, han sido reservadas más de 100 plazas hoteleras para los premiados, sus acompañantes y los invitados y celebridades de la gala, lo que pone de manifiesto que estos premios, pese a su iniciativa privada, constituyen un importante motor del tejido socioeconómico, en especial del sector servicios de nuestra ciudad, del que estamos convencidos que la ciudad puede y va a beneficiarse. En segundo lugar, vamos a contar con más de 10 vehículos de producción para el desplazamiento de todos y cada uno de los invitados y sus acompañantes. En tercer lugar, pensamos que vamos a recibir más de medio centenar de solicitudes de acreditación de diferentes medios de comunicación, a vida cuenta del número elevado de premiados y las diversas índoles o materias o facetas en las que destacan cada uno de ellos. Y otra de las novedades muy importantes de esta décima edición es que vamos a contar con 20 voluntarios, todos ellos abulenses, que ya han manifestado su intención de participar en este décimo adversario de los premios de la Alcazaba. Vamos a pasar a leer ya los premiados de esta décima edición. Como embajadores abulenses tenemos a Florecio Sanchidrián, que como imagino lo lanzaréis, embajador mundial de jamón ibérico, Tito Valverde, actor, Ignacio Juárez, este es un premio que se le da a la empresa CESBIMAC, Máfre, Sonsores Martín, periodista de Antena 3, y César Jiménez, actualmente entrenador de las categorías superiores de Zaragoza y en su día es jugador de Gran Madrid y de Zaragoza. Como digo, estos son los cinco premios de esta edición para abulenses. Ahora, los premios especiales en distintos campos de actividad vienen para Eduardo Gómez, actor, premio a la singularidad artística. José Luis Gil, actor, premio a la trayectoria artística. Tomás Muñoz, fundador de CBS, la actual Sony España, mejor descubridor de artistas internacionales. Patrick Criado, actor, como actor revelación 2014, al estar nominado a Osgoia. Alfonso Lara, guionista, premio actor, mejor actor multidisciplinar 2014. Paco Collado, mejor humorista 2014. Manuel Martínez, campeón del mundo medallista olímpico, trayectoria deportiva. José María Íñigo, presentador, trayectoria periodística. Al grupo Modestia Aparte, trayectoria musical. Enrique Ponce, trayectoria artística. Fonsi Nieto, artista revelación, música electrónica. Adrián Lastra, mejor actor de reparto de televisión 2014. Y Pedro Delgado, mejor trayectoria deportiva.